Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineDigital.tv y bienvenidos al curso del día de hoy. Estamos viendo que tenemos gente de un montón de lugares, República Dominicana, Bogotá, Francia, aquí se volvió a meter el audio, el audio medio raro, una disculpa. Tenemos gente de República Dominicana, de Francia, de Bogotá, de España, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de muchísimos lugares. Sinceramente, muchísimas gracias a todos por ser parte de este curso. Hemos visto algunos comentarios, hemos estado monitoreando ahorita los comentarios que pusieron varios de ustedes con respecto a que tuvieron problemas con la descarga del material. Vamos a ver de qué forma podemos dividir este archivo en partes. Ahorita van a ver de qué se trata el archivo y por qué no es tan fácil dividirlo en partes, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Y a los que ya se inscribieron en el curso les vamos a mandar un correo con la nueva liga de descarga para que puedan descargarlo en partes, si así se les complica. Entendemos que ahorita hay muchos problemas con los temas del internet. El internet está lento en muchos lugares. Entonces vamos a ver cómo lo podemos fraccionar para que ustedes lo puedan descargar de una forma más sencilla. La dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Empezamos con la parte del curso. Vamos a hablar de la restauración de este archivo, más o menos cómo funciona y todo esto. Y vamos a ir avanzando con el proyecto. En esta ocasión nos vamos a enfocar exclusivamente en el material de este comercial que les mostramos la semana pasada. Es un material que se grabó en la FX9 de Sony, que nos hicieron favor de prestar nuestros amigos de Viewhouse. Entonces vamos a trabajar estrictamente sobre eso. No nos vamos a meter en edición, no nos vamos a meter en audio, nada de eso. Estrictamente corrección de color. Para quien esté interesado en todo lo demás, toda la demás parte de Resolve, etcétera, el curso completo, el curso oficial de hecho de certificación, porque veo que hay gente que habla de distintos cursos. Este curso oficial de certificación lo tenemos nosotros. De hecho, la liga se las estaremos mandando también. Hicimos todo lo posible por adecuar este curso a un precio mucho, mucho más bajo del precio habitual. De hecho, estamos a menos del 50% del precio normal. Este curso es el curso oficial de Blackmagic. Si recuerdan, yo ya estoy certificado como instructor de Blackmagic. Y vamos a ver absolutamente todos los módulos. Ahí en la página en www.cinedigital.tv diagonal certificación Resolve. Viene toda la agenda, todos los temas que se van a tratar de cada una de las páginas. Vamos a darles acceso a la guía oficial de Resolve y también al examen de certificación oficial de DaVinci Resolve. Este examen de certificación lo que hace es que les da un título que obviamente pueden utilizar ustedes para efectos de trabajo y todo esto como personal calificado para trabajar y operar en DaVinci Resolve completamente. No solamente en un módulo, sino en todos. Entonces ahí abarcamos desde la página de corte, la de edición, hablamos de Fairlight, hablamos de Fusion, hablamos de color, de entrega, absolutamente todo para que puedan presentar este examen de certificación y después tener este resultado. Ahora, para como están las cosas, no sabemos, pero es muy probable que a medio curso salga alguna versión nueva de Resolve. Si sale, obviamente actualizaremos para tener la última información sobre las versiones. Entonces, vamos a empezar con el curso y vamos a empezar con lo que tenemos aquí. Como todos ustedes, bueno, los que pudieron bajar el material, tenemos este archivo que se llama curso-color-da-vinci-resolve.dra. Es un archivo que pesa 2.80 gigas y obviamente aquí para efecto de velocidad ya lo descomprimimos y vemos que aquí tenemos una serie de archivos. Tenemos una cosa que dice Project DRP, Media Files y aquí vienen una serie de cosas. Esto no lo muevan como tal, no es necesario moverlo como tal. De hecho, la forma en la que esto opera es que Resolve utiliza un tipo de paquete para los proyectos. En otras aplicaciones, por ejemplo, en Premier tenemos un archivo que está completamente desligado de la media. En este caso es un archivo que incluye toda la media que nos va a permitir restaurar el proyecto per se en la media. Para quien quiera ver más o menos qué es lo que hay aquí, tenemos aquí por ejemplo abierta una pestaña de Kino y aquí pueden ver más o menos todo lo que hay. Los distintos clips que forman parte de ese contenido y aquí algunas pistas de audio, algunos gráficos, en fin. Pero todo esto no lo vamos a trabajar de forma aislada, sino que lo vamos a trabajar directamente a través de Resolve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso tengo aquí mi pestaña o mi ventana inicial de DaVinci Resolve. Vemos que tenemos aquí una cosa que dice bases de datos. Entonces, estas bases de datos, la forma en la que funcionan es que podemos tener bases de datos en disco o bases de datos en red sin ningún problema. Nosotros podemos crear tantas bases de datos como nosotros querramos y tener tantos proyectos como nosotros querramos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en CDTV, vamos a darle aquí clic a la base de datos de CDTV y tenemos aquí algunos proyectos, tenemos aquí otros de capacitación, en fin. Entonces, si yo me vengo aquí a curso color, esta es, esto es como ustedes verían su base de datos si es que no tienen ningún proyecto creado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es restaurar ese proyecto o DaVinci Resolve Project Archive. Se llama. Para hacerlo, le doy clic con el botón derecho y le doy clic aquí en esta opción de Restore Project Archive. Le doy clic y aquí me abre la carpeta donde yo tengo ese archivo que acabo de descomprimir, ese curso color DaVinci Resolve DRA. Entonces, yo lo selecciono y le doy clic aquí en Open y vemos cómo me creó ya aquí un proyecto. Entonces, este proyecto ya está creado con toda la estructura que nosotros definimos, tiene toda la media, tiene todos los materiales. Entonces, yo simplemente le doy doble clic aquí al proyecto. Aquí me dice Resolve que lo está abriendo y entonces aquí tenemos el material ya como tal. Entonces, de esta forma ya tenemos aquí las ediciones armadas. Si yo me vengo a media, vemos que tenemos una serie de carpetas. Tenemos una carpeta de efectos de video, una carpeta de secuencias, una carpeta de música, una carpeta de gráficos, efectos y la carpeta con el material. Entonces, básicamente lo que hicimos con esto fue restaurar absolutamente todo el proyecto y una vez que restauramos el proyecto, el proyecto completo, lo integramos directamente a DaVinci Resolve. Entonces, todos ustedes están viendo lo que yo estoy viendo en pantalla. Entonces, esa es la idea del por qué decidimos hacerlo de esta forma para facilitarles a todos. Esto funciona igual en Mac, funciona igual en PC, incluso en Linux. Restauramos el archivo y entonces todos estamos viendo exactamente lo mismo para poder trabajar. Entonces, regresamos aquí a nuestra pantalla de Resolve. Y como pueden ver, tenemos aquí en Resolve una serie de pestañas. Tenemos la pestaña de media, que es donde hacemos nuestra ingesta de media. Si nosotros quisiéramos importar algo adicional a esto que tenemos aquí, lo haríamos desde esta pestaña de media. Tenemos la pestaña de corte, que es una pestaña de edición diferente, vamos a llamarla así. Es una edición más rápida. Tenemos la pantalla de Edit, donde podemos pulir toda nuestra edición. Tenemos aquí la de Fusion, donde nosotros podemos hacer efectos visuales. Tenemos la de color, donde nosotros podemos hacer todos los procesos de corrección de color en su caso. Fairlight, que es la pestaña donde tenemos las cuestiones de audio. Y Deliver, que es donde nosotros vamos a poder entregar el proyecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer aquí, tenemos una serie de secuencias. Y vamos a venirnos a esta que dice edición B3. Y vamos a ver más o menos, más o menos cómo está. Entonces, si yo amplio aquí mi línea de tiempo, vamos a ver cómo está la edición. Vemos que está armada ya la secuencia completa. Obviamente, la forma en la que esto opera, pues es muy similar a cómo opera prácticamente cualquier editor. Entonces, estamos viendo ahí nuestra secuencia ya armada. Ahora, es bien importante el entender que el proceso de color es la última parte de todo nuestro proceso. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro material terminado, nuestra edición ya está bloqueada, vamos a decir así. Es decir, quien tenga que revisarla ya la revisó, ya la vio, ya la autorizó, ya se hicieron todos los cambios. Como todos ustedes saben, la versión 1.5.7, versión final, 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 1. Y que ya estamos en ese punto, entonces es cuando entramos en el proceso de corrección de color. Esto es bien importante porque, de otra forma, corremos el riesgo de estar trabajando un buen rato en color, haciendo todo el trabajo, justificando, puliendo la imagen y todo esto para que luego, ah, no, ¿sabes qué? Esa toma mejor córtala, esa quítala, esa ponla, en fin. Entonces, es bien importante que la parte de color lo hagamos sobre una edición ya terminada para no estar perdiendo el tiempo. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestro material terminado y ya tenemos toda nuestra secuencia perfectamente armada, entonces es cuando vamos al proceso de corrección de color. Ahora, había una duda la semana pasada con respecto a cómo mover archivos de Premiere a Resolve. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Les voy a explicar con un ejemplo. Obviamente no vamos a subir la media porque de ese proyecto la media es mucho más grande, pero vamos a explicarles cómo hacerlo. Se puede hacer si es que ustedes no quieren editar en Resolve y quieren editar en Premiere o quieren editar en cualquier otro programa y solamente quieren hacer el proceso de corrección de color, lo pueden hacer sin ningún problema, importan los archivos y trabajan exactamente como esto. Entonces, una vez que ustedes importan los archivos a Resolve, básicamente lo que verían aquí es una secuencia como la que estamos viendo ahorita y ya de ahí nos vamos a la parte de color. Entonces, si yo ya tengo aquí mi edición y quiero empezar el proceso de corrección de color, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente me vengo aquí a la pestaña de color y aquí en la pestaña de color es donde yo tengo el acceso ya a todos mis materiales. Ahora, vamos a hacer una explicación muy breve de cada uno de los elementos de la interfase para entender más o menos cómo funciona. Esto puede parecer muy intimidante para mucha gente. Sin embargo, la verdad es que no es tan complicado una vez que entendemos qué es lo que hace cada una de estas cosas. Entonces, vamos a empezar aquí con la parte de la interfase y tenemos aquí esto que se llama Gallery. Entonces, aquí en Gallery yo puedo ocultar o mostrar capturas o steals, se le llaman, donde nosotros podemos generar copias deluxe, etcétera. Entonces, aquí lo podemos establecer. Tenemos aquí otra pestaña que se llama Lutz. Da Vinci por default viene con una serie de Lutz precargados. Entonces, aquí tenemos por ejemplo Lutz de Asus, Lutz para ARRI, Lutz para Astro Design, para Black Magic Design, donde vienen aquí Lutz para todas sus cámaras, para DJI, algunos Lutz de cine, Lutz de HDR, Lutz personalizados que nosotros podemos cargar. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros cargados unos Condor Lutz, otros que es en Lutz JLT, que son los Lutz míos, Lutz de Olympus, de Panasonic, de red de Sony, etcétera. Entonces, aquí tenemos todos los Lutz. Tenemos una galería completa en el caso de que los quisiéramos aplicar. Luego tenemos aquí esta opción que se llama Media Pool y Media Pool básicamente lo que hace es que nos muestra exactamente lo que tenemos en el Media Pool. Entonces, si se fijan, estas carpetas de Video Effects, Secuencia, Música, Gráficos corresponden a las que nosotros tenemos acá. Video Effects, Secuencia, Música, Gráficos, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros tenemos aquí en la carpeta de media, en la pantalla media tenemos acceso a esto acá si nosotros así queremos. Y tenemos este botón de Timeline o de Línea de Tiempo que si se fijan, me ocultó la línea de tiempo que tenía yo aquí abajo. Si mi pantalla no tiene suficiente resolución y no necesito estar viendo la línea de tiempo simplemente puedo presionar este botón y puedo ocultarlo. Si yo quiero ocultar, por ejemplo, aquí el Media Pool, lo presiono y lo elimino y me quedo solamente con la pantalla de visualización en este caso del clip. Entonces, dependiendo de lo que yo esté haciendo y de la resolución de mi pantalla, puedo o no decidir tener todo esto abierto o cerrarlo o como yo quiera. El sistema me da la flexibilidad completa de poderlo hacer. Entonces, en algunos casos es más cómodo ir cerrando las cosas que no necesitemos. Lo podemos hacer sin ningún problema. Luego, en la parte de aquí arriba tenemos este botón que se llama Clips. Y esto lo que nos hace es mostrarnos estos clips que tenemos aquí abajo. Entonces, si yo presiono este botón de Clips, oculto los clips que tenemos en nuestra línea de tiempo, con esto los muestro. Este botón de acá me permite mostrar u ocultar toda la parte de los nodos. Los nodos es la forma fundamental en la que opera Resolve. Entonces, aquí nosotros podemos determinar cómo funcionan y si queremos ocultarlos o abrirlos. Obviamente, esta pestaña generalmente va a estar abierta porque la vamos a estar utilizando prácticamente todo el tiempo. Tenemos aquí otra que se llama OpenFX, donde nosotros podemos aplicar efectos a nuestros clips. Toda esta serie de efectos. Algunos de ellos son de la versión gratuita, otros son de la versión pagada. Para todo esto que vamos a estar haciendo, no necesitamos tener acceso a la versión pagada o la versión gratuita es más que suficiente y funciona exactamente igual para los fines de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí con OpenFX podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Y aquí tenemos una pestaña que ahorita me marca en gris que dice Settings, donde nosotros podemos ajustar los parámetros de los efectos una vez que los aplicamos. Si yo pico el botón, desactivo aquí esto. Luego tenemos esta de Lightbox y Lightbox lo que hace es que me permite ver cada una de las tomas que conforman la secuencia. Entonces, cada uno de estos clips aquí corresponde a cada uno de los clips que forman la secuencia. Entonces, si yo quisiera ver alguna situación de clips y ver si ya están corregidos o no, simplemente me meto a Lightbox y ahí puedo ver todos mis clips sin ningún problema. Entonces, esta es la parte superior, la parte completa. Vamos a darle aquí clic en Timeline para mostrar la línea de tiempo y mostrar aquí un poquito más. Ahora, ¿qué sigue acá? Acá nosotros podemos ver y crear ciertos álbumes o carpetas de Steels o de imágenes fijas. Entonces, si ustedes quieren crearlas, las pueden crear de esta forma, al igual que lo demás. Si yo presiono aquí el botón, lo cierro. Si yo quiero ampliar esto, yo presiono el botón y entonces puedo ampliar aquí un poquito la pestaña, si así lo deseo. Entonces, esto lo puedo dejar abierto, lo puedo dejar cerrado. Esta cuestión de Power Grades, esto es un tema un poquito más avanzado que obviamente no veremos en esta ocasión, pero lo podemos ver así. Ahora, en esta parte tengo los controles de visualización y puedo terminar, si quiero ver esto más chico, más grande, con este indicador, puedo ordenar aquí los clips, puedo modificar la vista, si lo quiero en una vista de thumbnail, si lo quiero ver en una lista, por alguna razón, puedo buscar, puedo aquí mandar a tamaño completo la vista de galería. Y como siempre en Resolve, yo tengo aquí estos puntitos. Si aparecen estos puntitos, eso significa que tengo alguna herramienta o algunas opciones. Entonces, en este caso, tengo la opción de Live Preview habilitada y tengo la opción de Hover Scrub habilitada. Entonces, si yo quiero habilitar ahí, lo puedo hacer. Luego tenemos el monitor. Esta es obviamente una de las partes más importantes. Yo puedo ajustar aquí el tamaño. Lo puedo hacer más chico, lo puedo hacer más grande, dependiendo de lo que esté haciendo. Y aquí puedo ver exactamente qué es lo que tengo. Entonces, aquí me aparecen una serie de herramientas. La primera tiene que ver con el tamaño de lo que estoy viendo. En este caso está en Fit, que es ajustar al tamaño de la pantalla. Entonces, yo aquí estoy viendo el archivo ajustado. Obviamente, yo puedo modificarlo al 100, al 200, a lo que yo quiera, sin ningún problema. Aquí tengo la opción de ver una pantalla dividida, donde yo puedo comparar una toma con otra. Esto es útil para efectos de... A lo mejor, si estamos haciendo alguna comparativa para igualar dos tomas como tal, podemos tener la mitad de la toma en un lado y la mitad en el otro para poder igualar los tonos y poder tener exactamente los mismos colores y todo esto. Entonces, con ese botón es con el que nosotros lo habilitamos. Luego, tenemos aquí el botón de Highlight. ¿Qué es este de Highlight? Este me va a mostrar ciertas partes del efecto. Cuando nosotros seleccionamos un área en particular para aplicarle un color, si yo presiono Highlight, me oculta todo lo que no está seleccionado y solamente me muestra la parte que está seleccionada. Entonces, esta es una herramienta que iremos usando al momento de estar corrigiendo. Luego, aquí tenemos el indicador de código de tiempo, que puede ser el código de tiempo de nuestros archivos, puede ser el cuadro de la línea de tiempo, puede ser el código de tiempo de la línea de tiempo, en fin, lo que nosotros querramos. Tenemos aquí también la opción de evitar ver las correcciones. Vamos a suponer que quisiéramos ver cómo están los archivos en su estado original. Yo presiono este botón y entonces me oculta todas las correcciones que yo haya hecho para ver el archivo original. Y de esta forma, también esta herramienta en muchos de los casos es útil. Si nosotros empezamos a trabajar y empezamos a crear muchos nodos y a lo mejor nuestra computadora no es muy potente, lo que podemos hacer es deshabilitar las correcciones y deshabilitar los efectos para poder ver en tiempo real sin tener que estar rendereando o generando contenido adicional. Entonces, aquí con esta opción lo podemos hacer. Aquí podemos ampliar, si nosotros así queremos, el tamaño de la pantalla. Y aquí, igual que la vez pasada, si yo presiono el botón, tengo ciertas opciones. Puedo utilizar el GAN para mover la línea de tiempo con el clip actual, ajustar el zoom, mostrar las ventanas, opciones, marcadores, en fin. Entonces, puedo tener aquí todas estas herramientas. Luego, en la parte de los nodos, tenemos aquí ciertos indicadores. Con esto yo me puedo mover, puedo seleccionarlo. Y con esto puedo irme cambiando a los distintos tipos en los que podemos aplicarlo. Entonces, yo puedo aplicar una corrección ya sea a nivel de un pre-clip, antes de que el clip entre a la línea de tiempo, a nivel clip, a nivel de un grupo de clips, o a nivel línea de tiempo completa. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más a detalle. Muchas de estas funciones son bastante útiles en lo que vamos a empezar a ver, sobre todo porque sabemos que en este caso la media viene del mismo lugar. Entonces, podemos ajustarlo. Ahora, aquí también tengo un indicador donde puedo hacer más chicos o más grandes los nodos. En muchas de las ocasiones tenemos una estructura de nodos con dos o tres nodos, no tenemos problema. Pero en otras, sí tenemos unas estructuras mucho más grandes, donde tenemos a lo mejor 10, 15 nodos, etc. Entonces, a lo mejor aquí ajustamos el tamaño para verlo, si así queremos. Si yo presiono este botón, aquí me da la opción de opciones. Puedo mostrar las vistas previas y puedo mostrar los selectos de los clips, si yo así quiero. Entonces, tengo todas las herramientas. Ahora, aquí en el visor, vamos a ocultar aquí la línea de tiempo y vamos a ocultar los clips para hacer el visor un poquito más grande para hablar de estas herramientas. Si yo presiono este botón acá, me aparecen todas las distintas herramientas que yo tengo en mi visor. Estas herramientas están casadas con las herramientas que yo tengo aquí abajo. Entonces, tengo la opción de deshabilitar las herramientas. Tengo aquí la herramienta de calificador, la herramienta de Power Window o ventana. Tengo la opción de hacer un desliz de ventana. Puedo remover polvo. Puedo poner un... O sobreponer un overlay de efectos. Y puedo mostrar una tabla de color, si yo así lo quiero. Entonces, dependiendo de la herramienta que esté utilizando y del tipo de trabajo que esté haciendo, yo puedo presionar el botón y activar la herramienta que yo quiera. En esta parte de aquí en medio, tenemos nuestros controles, lo normal de reproducción, hacia atrás, detener, hacia adelante. Y aquí tenemos la opción de Loop. Entonces, si yo presiono el Loop, puedo estar dando vueltas de forma continua a el video en tiempo real mientras estoy trabajando con esto. Entonces, de una forma muy sencilla, yo puedo controlar obviamente la reproducción de esto. Luego entramos a la parte de las herramientas como tal. Y empezamos con este primer botón que tiene que ver con cámara RAW. ¿Qué es esto de cámara RAW? Como todos ustedes saben, hay muchas cámaras. Por ejemplo, la Pocket de Blackmagic, las Canon, las E200, C500 que graban RAW. Hay un RAW de Sony. Hay el RAW de Arri. Hay distintos tipos de RAW. Y RAW lo que nos permite es hacer un revelado. Vamos a llamarle un revelado parcial en cámara. Y el resto del revelado del procesamiento se hace directamente en la computadora. Entonces, yo jalo mi media y mi media viene con toda la información que la cámara captó. Y hago ese revelado directamente en mi programa. Entonces, si yo me vengo aquí a Resolve, en esta pestaña es donde yo puedo especificar la calidad de decodificación, con qué quiero utilizar la decodificación. Y dependiendo del tipo de archivo, se pueden habilitar ciertas funciones u otras. No todos los codecs RAW funcionan exactamente igual. Entonces, dependiendo del tipo de media RAW con la que estamos trabajando, nosotros vamos a poder tener o no acceso a ciertas herramientas. Invariablemente en RAW podemos modificar balance de blancos, podemos hacer ajustes de lift, de gama y de gain, podemos ajustar contraste, temperatura de color, tinta, algo de exposición, etc. Dependiendo también de qué tan robusto o no sea el archivo, la posibilidad de poder recuperar mucha de la información que nosotros tenemos. Entonces, en algunos de los casos, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, si levantamos bien la imagen, me refiero, lo hicimos de acuerdo a los parámetros correctos, expusimos como debe ser, etc. El RAW nos da un margen de libertad muy grande, tanto hacia arriba como hacia abajo, para poder recuperar mucha de la información que aparentemente pudiera estar perdida. Entonces, aquí es donde podemos hacer todo eso y hacer los ajustes a nivel TIP. Hay distintas formas de poder trabajar el RAW. El RAW también lo podemos especificar a nivel sistema dentro del proyecto. ¿Cómo se hace esto a nivel sistema dentro del proyecto? Es muy sencillo. Si yo me vengo aquí y presiono el botón este de Project Settings, aquí tengo ciertas herramientas. En este caso, por ejemplo, me está indicando que el proyecto está creado en una resolución de 1920x1080, que está trabajando a 24 cuadros por segundo, el monitoreo está en 1080x24. En fin, aquí viene una serie de cuestiones que igualmente en esta ocasión no trataremos. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta opción de cámara RAW. Y entonces, aquí en cámara RAW, yo puedo especificar cómo quiero que se trate. Si quiero que sea un RAW de ARRI, en el caso de que esté trabajando con eso, o un RAW de Blackmagic, o de Canon, o de CinemaDNG, o de Varicam, o de Phantom, o de RED, o de Sony, lo que yo quiera utilizar. ¿Con qué calidad quiero que se trabaje? En este caso, resolución completa de Resolve, resolución completa de ARRI, media resolución, cuarta de resolución, y cómo quiero decodificar esta información. Entonces, yo tengo la opción de especificar aquí. Y entonces, cuando yo especifico todo esto aquí, obviamente, en el momento en el que yo importo la media en RAW, se va a decodificar con estos parámetros ya preestablecidos. Entonces, básicamente, ahí es donde nosotros podemos hacer todos esos ajustes. La siguiente herramienta es la herramienta de Color Match. Esta herramienta de Color Match es la herramienta en la que nosotros podemos utilizar estos targets de color, estas herramientas de color como esto que están viendo aquí. De hecho, si se fijan, en la parte de aquí arriba, se ve un chart de color de X-Rite. Y la idea de utilizar esto es para tener ciertos parámetros normalizados. ¿A qué me refiero? Este tipo de charts de color lo que hacen es que están calibrados, el blanco está en donde debe estar, el negro, el gris, cada uno de los colores, etc. Y entonces, la idea es que nosotros grabemos un poco, unos segundos, con este chart, que puede ser el chiquito de X-Rite, puede ser el grande, el que ustedes quieran y el que ustedes puedan utilizar. Y grabamos eso y entonces esta información nos sirve como una referencia válida, una referencia cierta. Entonces, si yo tengo esa información de referencia cierta, en todas las cámaras con las que esté grabando, independientemente de que a lo mejor una sea Sony, la otra sea Canon, la otra sea Arri, o una GoPro, o lo que sea, al tener esa referencia, el igualarlas, se vuelve muy sencillo, porque yo trabajo de una base cierta, o de una base correcta. Entonces, aquí en esta opción de Color Match, yo tengo la opción de seleccionar qué tipo de tarjeta o qué tipo de chart es el que estoy usando. Y aquí vienen varias opciones, está el de Data Color, el Spider Checker 24, está el Chroma Dumont, está el One Shot de DSC Labs, están los de X-Rite, los Classic, los Classic, estos son los que normalmente se utilizan para foto y están los de video. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera esta imagen acá, yo selecciono, en este caso, utilizamos el Passport Video, entonces, estos cuadritos que aparecen aquí corresponden exactamente a los cuadros que aparecen en esta imagen. Entonces, de esta forma, yo los puedo alinear y puedo hacer una corrección automática, vamos a llamarle así. Entonces, si yo me vengo aquí, yo puedo seleccionar en Source Gamma, con qué gama fue con la que este material se grabó, en este caso, aquí nos vienen todas las opciones, puede ser Auto, Arri, LogC, Astro Design, etcétera, todas las distintas opciones que nosotros tenemos y aquí podemos seleccionar, en este caso, por ejemplo, si fuéramos a hacer la igualación de color, en este caso, nosotros grabamos en la gama Slog 3 de Sony, entonces, yo selecciono aquí Slog 3, a qué la quiero convertir, en este caso, me aparece REC 709, pero también puedo hacer conversiones, entonces, a lo mejor, quiero convertirlo de Slog 3 y quiero convertirlo a una gama 2.2, a una gama 2.4, a lo mejor, quiero irme a, quiero trabajar en HDR y quiero irme a un REC 2100 en HLG o 21100 ST2084, que es para HDR10, en fin, yo aquí puedo seleccionar. por default, si no están trabajando con HDR, la gama en la que generalmente vamos a trabajar es REC 709, que es la que se utiliza invariablemente para todo, internet, para televisión, en fin, para casi todo, lo que la mayoría de la gente hacemos es REC 709. Y el espacio de color, igualmente, en qué espacio de color queremos trabajar, y aquí tenemos las distintas opciones, igualmente, si vamos a salir a video para televisión o vamos a salir a internet, etcétera, lo normal es REC 709. Entonces, ya que especifico eso, aquí tengo que especificar la temperatura de color. Esto es bien importante porque si no, los parámetros no se van a ajustar a la realidad. Entonces, en este caso, tengo que saber con qué temperatura de la luz se grabó este material. En este caso, por ejemplo, fue un material que se grabó en 5500 Kelvin. Entonces, le pongo aquí 5500 Kelvin y listo. Si yo tuviera aquí mi chart, yo selecciono, le doy la opción aquí de color chart, ajusto, que para ajustar simplemente coloco, vamos a suponer que tuviera el clip ahí, que no lo tengo, pero, yo ajusto, alineo la información. La idea es que estos cuadritos coincidan con los cuadros del chart y una vez que hice eso, le doy click aquí en match y me va a igualar la imagen a los parámetros que yo ya tengo predeterminados. Entonces, esa es una de las formas de hacerlo. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, básicamente, vamos a desactivar aquí esta herramienta, básicamente, lo que hace es normalizarnos la imagen. Dejamos aquí esta imagen para que ustedes vean cómo la muestra y cómo la igualó en su caso el sistema. No lo vamos a utilizar con esto, sabemos que mucha gente no tiene estos charts, sin embargo, sí era importante que vieran más o menos cómo funciona. Entonces, en el momento en el que yo le doy el click en match, me iguala los parámetros y entonces me normaliza la imagen, en este caso de un Slog 3 a un Rec.709 grabado con una temperatura de 5500. de esta forma es como lo hacemos. La siguiente herramienta es la herramienta con la que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo y son las ruedas de color. Aquí, a diferencia, casi toda la gente que ha trabajado con video de alguna forma, ha trabajado con los correctores de color de tres vías. Normalmente, tenemos sombras, tonos medios y luces altas. Eso se puede aplicar como un efecto en Final Cut 7, en Avid, en Final Cut 10, en Premiere, en prácticamente todos. ¿Por qué? Porque la forma en la que todos sus programas funcionan es en un esquema de tres colores. Sin embargo, en el caso de Resolve vemos que tenemos cuatro ruedas o cuatro bolas. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Aquí tenemos el Lift, el Gamma y el Gain y además tenemos un Offset. ¿Qué es esto del Offset? El Offset es un control general. Entonces, si yo modifico esto, modifico los parámetros completos de la imagen. Entonces, además de tener las sombras, el Lift, el Gamma, que son tonos medios y Gain o Ganancia, tengo aquí la opción de modificar y hacer todo más brillante, todo más oscuro, todo más rojo, todo más azul, etcétera. Sin ningún problema. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero ajustar, por ejemplo, las sombras, yo puedo girar esta rueda, esta rueda que me aparece aquí abajo. Si yo la muevo hacia la izquierda, oscurezco, como pueden ver. Si yo la giro hacia la derecha, lo subo. Esto no me afecta el color, simplemente me afecta, me afecta en este caso las sombras, pero no me altera el color como tal. Si yo quiero resetearlo, presiono el botón acá y reseteo. Si yo quiero alterar el color de las sombras en este caso, y vamos a suponer que yo quisiera que mis sombras estuvieran rojizas, presiono aquí el círculo y me voy hacia rojos o me voy hacia azules o lo que yo quiera. Para resetear, le doy doble clic al puntito y me resetea al centro. Entonces, esta forma es en la que operan y operan de la misma forma tanto lift como gamma como gain. Si yo ajusto aquí el offset, subo o bajo absolutamente todo como se los comentaba y de aquí reseteo. Ahora, otra cosa también importante de entender de Resolve es que Resolve opera en un modo que se llama YRGB o YRGB que significa que además de trabajar en el modo rojo, verde y azul como la mayoría de las aplicaciones también funciona con un modo de luminancia. Entonces, yo puedo ajustar la luminancia sin ajustar o sin afectar los valores de color. Esto es sumamente útil porque en muchos de los casos cuando nosotros ajustamos los valores de color el tono de rojo en particular puede cambiar y puede no ser el correcto. Entonces, sobre todo si trabajamos con marcas donde el rojo tiene que ser un rojo muy particular. Uso mucho el ejemplo por ejemplo de Malboro. Valga la redundancia. El rojo que utilizaba Malboro era un rojo muy particular al grado que por ejemplo cuando Malboro patrocinaba las carreras de coches tuvieron que pintar el color los coches que patrocinaba Malboro de un tono de rojo que en las cámaras que transmitían diera el color de rojo que era el rojo Malboro. Sin embargo, cuando uno veía el coche en real el rojo no era el rojo de Malboro. Lo igualaron de forma que las cámaras lo pudieran capturar. ¿Por qué? Porque para ellos era súper importante que el rojo fuera rojo. Entonces es bien importante el entender esto y en muchos de los casos podemos hacer corrección de color por lo menos la parte inicial solamente jugando con los valores de luminancia sin tener que modificar el color para mantener la integridad y la pureza del color. Ahora, en la parte de aquí arriba tenemos otra cosa que dice Primary Wheels tenemos esta opción que dice Primary Bars donde nosotros podemos ajustar estos mismos parámetros pero mediante barras de hecho funcionan exactamente igual tenemos nuestros controles YRGB los tres y de aquí nosotros los podemos ajustar y tenemos otra más que se llama Log. En Log si se fijan las herramientas son igualitas que lo que teníamos en primario pero aquí nos cambia el nombre Shadow, Mid-Tone y Highlight en lugar de Lift, Gamma y Gain. Realmente, ¿cuál es la diferencia para entenderlo? Aquí los controles son mucho más precisos. El rango que afectamos al modificar esto es mucho más controlado en el modo Log que en el modo que en el modo primario. Entonces, eso vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata. Entonces, aquí tenemos todas estas herramientas. Luego, en la parte de abajo tenemos este picker que es el picker para hacer la selección de el balance de blancos. Entonces, aquí nosotros podemos ajustar el balance de blancos. Simplemente presionamos, seleccionamos un punto que sepamos que sea blanco o un chart blanco para hacer el balance de blancos automáticos si nosotros así lo queremos. Y aquí tenemos una serie de herramientas. Vamos a ver si podemos moverlas un poquito. No me deja. Pero bueno, tenemos aquí la herramienta de contraste, tenemos la herramienta de pivot, tenemos aquí esta opción de low range y high range que veremos a detalle. Tenemos saturación, tenemos hue y si presionamos el botón 2 tenemos la posibilidad de modificar temperatura, tinta, detalle medio, subir el color, hacer un boost de color. Podemos ajustar las sombras y podemos ajustar las luces altas. Utilizando estas herramientas que tenemos aquí, solamente utilizando estas herramientas podemos hacer gran parte de la normalización y lo vamos a ver en su momento. Entonces, estas son las herramientas genéricas. Luego tenemos aquí esta opción de RGB Mixer donde nosotros podemos mezclar ciertos colores. Esta herramienta se utiliza mucho para hacer efectos de blanco y negro. Cuando hablemos un poquito acerca de los efectos lo veremos. Y tenemos aquí las barras. Aquí si se fijan solamente tenemos las barras en RGB, no tenemos luminancia, pero más o menos así es como funciona. Y luego tenemos aquí los efectos de reducción de ruido. Ahora, es importante mencionar estos efectos de reducción de ruido aplican únicamente para la versión estudio. Estas son de las cosas que si solamente en la versión estudio nos funcionan. Entonces, ustedes pueden aplicar en la versión gratuita funciones de reducción de ruido, nada más que les va a marcar que es un efecto o una función de la versión estudio. Sin embargo, hay plugins que se pueden utilizar en la versión gratuita para hacer reducción de ruido sin tener que comprar la versión estudio. Ahí depende de cada quien si quieren o no comprar la versión estudio y si quieren utilizar un plugin para reducción de ruido. Entonces, al ser esto una función de la versión estudio, no vamos a hablar mucho acerca de ella. Y además, en este caso, nuestra media está bien armada, entonces no tenemos mayores problemas de ruido. Luego tenemos aquí la parte de las distintas herramientas y aquí la primera opción es curvas. Aquí tenemos las distintas curvas. De hecho, tenemos una cantidad de curvas bastante considerable en Resolve. Tenemos la curva personalizada, tenemos la curva de Hue vs Hue, Hue vs Sat, Hue vs Luminance y todas estas las podemos acceder a través de estos puntitos que tengo aquí o a través de este drop down. Entonces, si yo selecciono aquí, yo puedo elegirla el tipo de curva que yo quiera. Dependiendo del tipo de curva, las funciones y todo eso, hablaremos en su momento un poquito más a detalle de las curvas. Luego tenemos aquí un qualifier o un calificador y básicamente lo que hacemos con esto es seleccionar un rango de color y poderlo modificar. Podemos ajustar a lo mejor tonos de piel, podemos modificar el color de ciertas cosas seleccionándolo y aislándolo y aquí nos aparecen las distintas herramientas. Tenemos la función para seleccionar, para quitar parte de nuestra selección, agregar parte de nuestra selección, agregar un suavizado de borde, disminuir el borde, en fin. Entonces, tenemos aquí todas estas opciones para hacerlo y si se fijan, en el momento en el que yo selecciono esta opción, en automático me habilitó aquí el picker, esta opción acá, donde yo puedo seleccionar de mi imagen el color con el que yo quiero trabajar. Luego tenemos aquí Power Windows o ventanas donde yo puedo establecer un área determinada y trabajar sobre esa área determinada, afectar esa área determinada. Básicamente, en otras aplicaciones sería el equivalente a aplicar una máscara y puedo afectar ya sea lo que esté dentro de la máscara o lo que esté fuera de la máscara dependiendo de lo que yo decida hacer. Y tengo distintas opciones, puedo crear una máscara cuadrada, circular, poligonal, hacer una curva, hacer un gradiente, etcétera. y aquí me aparecen los distintos controles para trabajar con las máscaras una vez que la creo. Luego aquí tengo un tracker o un rastreador, con esto yo puedo hacer un traqueo de imagen para seguir una corrección. Vamos a suponer que algo en mi cuadro se esté moviendo, puedo hacer el traqueo ahí, puedo traquear la ventana, hacer que la ventana siga a un objeto en pantalla, etcétera. También puedo estabilizar mis tomas directamente desde acá. Yo presiono aquí Stabilizer y presiono la opción de Stabilize, puedo estabilizar mis tomas. Todo esto es habilitado por GPU, entonces es bastante rápido sin mayor problema y puedo ajustar también ciertos puntos con los efectos y hacer cierto traqueo para parte de los efectos. Luego aquí tengo las opciones donde puedo aplicar un blur, puedo aplicar un sharpening o una nitidez, vamos a llamarla así. entonces puedo aplicar o afectar cualquiera de estas dos si yo así lo deseo. Luego tenemos aquí la parte para hacer un key donde nosotros podemos reemplazar o seleccionar un color para hacer una extracción. Tenemos aquí la parte de sizing donde nosotros podemos ajustar el tamaño de la imagen, podemos hacer la imagen un poco más chica, un poco más grande dependiendo de lo que estemos haciendo y aquí vienen las herramientas de 3D. En este caso el proyecto no está habilitado para 3D y la opción de 3D también es una opción específica de la versión estudio. Entonces, lo mismo como no vamos a estar hablando de nada de la versión estudio, esta parte de 3D no la vamos a utilizar, además de que la realidad es que prácticamente nadie está utilizando 3D en el 90% de los casos. Entonces, aquí tenemos la opción en caso de que el proyecto fuera en 3D lo podríamos tener. Luego tenemos aquí esta opción de keyframes que esto es bien importante porque nosotros aquí podemos aplicar keyframes y hacer que los efectos o ciertos efectos cambien a través del tiempo, prácticamente animar las correcciones que hagamos, animar ciertos elementos de corrección y aquí lo podemos hacer. Y luego tenemos esto que esto es básicamente probablemente la herramienta más importante dentro de corrección de color y son los scopes. Si nosotros estamos trabajando corrección de color y no utilizamos scopes es básicamente como si no estuviéramos viendo la pantalla. Estas son nuestras herramientas por defecto que es lo que vamos a utilizar todo el tiempo y aquí nos aparecen los distintos que tenemos. Tenemos el RGB Parade, tenemos un monitor forma de onda, tenemos vectorescopio, tenemos aquí histograma y tenemos un indicador de cromaticidad. Si yo quiero modificar parámetros, vamos a suponer que estoy aquí en el RGB Parade y yo presiono estos botones, aquí me aparecen ciertas opciones, yo puedo trabajar en modo RGB, en modo YRGB, en YCVCR, puedo modificar la intensidad o el brillo del RGB Parade, la gratícula, los niveles de referencia, etcétera y lo mismo aplica para todos los demás. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo aquí al vectorscopio, yo puedo presionar aquí y mostrar a lo mejor la gratícula, puedo mostrarlo con una amplificación o con un zoom del doble, puedo mostrar la línea de piel, lo que yo quiera, entonces tengo la opción de ajustar aquí todo esto. Si yo presiono este botón, los libero y en este caso al liberarlos, si se fijan, me aparecen estos cuatro scopes. ¿Para qué es útil esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, una segunda pantalla, un segundo monitor, pueden jalar esto a su segunda pantalla y tener esto abierto en una segunda pantalla si así lo desean. Si yo quiero cerrar esto, simplemente lo presiono. Ahora, puedo también aquí seleccionar si solamente quiero ver un solo scope, en este caso está el parade, puedo modificar si quiero ver dos, en este caso vamos a suponer que yo quisiera ver parade y quiero ver el vector scopio, por ejemplo, tengo la opción de habilitarlo o si quiero ver los cuatro. Esto también, igual, lo puedo ajustar, lo puedo hacer más chico, lo puedo hacer más grande, dependiendo de lo que esté haciendo y como todo, tenemos aquí la opción de mostrar herramientas adicionales. tenemos la opción de demostrar los scopes en un nivel de video, podemos mostrar el foco en el calificador, un filtro de low pass, si queremos utilizar el radio 4.3 o 16.9 y con qué calidad queremos ver los scopes. Los scopes funcionan a través de GPU, pero si su GPU no es muy potente, pueden bajarle aquí a low o pueden ponerlo en auto, etcétera y determinar hasta qué punto quieren ustedes la calidad de los scopes. Entonces, si yo presiono aquí, yo cierro y puedo volverlos a habilitar acá, simplemente presionando este botón. Si presionan este botón que dice info, me está dando aquí la información acerca del clip, aquí me dice el nombre del archivo, código de tiempo, la duración, la versión, la resolución de la fuente, el codec, en qué resolución está, el sistema, si estoy utilizando proxy, si estoy utilizando caché, en fin, toda la información relacionada con el proyecto. Entonces, de esa forma es como tenemos toda la interfase completa dentro de DaVinci Resolve. Entonces, como pudieron ver, esa es la interfase general y ahora, si gustan, vamos a empezar con algunas preguntas. La dinámica, como se los comentábamos en el correo, la idea es que manejemos 45 minutos de tema y que destinemos unos 15 minutos a preguntas para solucionar aquí sus dudas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta de Ángel Ángel García. La versión pagada es más rápido, consume menos recursos que la gratis. la versión pagada tiene mucho más optimizado el uso de GPU. Entonces, es importante el uso de GPU. Ahora, hay un tema con respecto a Resolve a diferencia de otras aplicaciones. Por ejemplo, la licencia que nosotros compramos de DaVinci Resolve Studio la compramos en el 2012 y desde entonces la seguimos usando con todas las actualizaciones gratis, en fin. Entonces, tenemos la ventaja de que a lo mejor invertimos. en ese momento cuando yo la compré fue cuando la bajaron de $1,250 la bajaron a $1,000. Yo la compré en ese momento. Hoy cuesta $300 la versión Studio y te da todas las actualizaciones pero sí está un poquito más optimizada. Luego, Marconia Marconia Filmmaker nos pregunta que si vamos a estar haciendo el talonaje con H-264 sí pero el problema es que estuvimos viendo las opciones con esto vamos a poder trabajar obviamente no nos va a dar la calidad final con la que nosotros entregaríamos el proyecto sin embargo toda la media original que nosotros grabamos para este comercial pesó más o menos 250 GB entonces imagínense subir 250 GB de media hubiera sido una locura pero con el H-264 podemos trabajar sin ningún problema para efectos del curso obviamente no nos va a dar la calidad óptima ni una salida tan impecable pero tenemos que sacrificar allí hay un poquito luego Javier Heredia nos pregunta que cuando se trabaja con archivos log que si es recomendable utilizar Space Transforms LUT no ahorita no nos vamos a meter con nada de ni ACES ni nada de eso nos vamos a ir con lo más más básico es mucho más simple esto ya entrando a flujos de trabajo un poquito más sofisticados si podemos utilizar obviamente ACES podemos utilizar transformaciones de color etcétera pero para esto no es necesario nos preguntan Fudeza de Colombia ¿qué tipo de monitor recomiendas para monitorar la señal en el corrector de color? tienes que utilizar un monitor calibrado el tema es que no te engañe lo que estás viendo si tú no puedes confiar en lo que estás viendo en tu pantalla estás perdido entonces puedes utilizar obviamente lo ideal es tener un monitor de referencia de muy buen nivel con color de 10 bits etcétera sin embargo sabemos que para mucha gente es muy complicado por presupuesto porque el tipo de proyectos que utilizan no lo ameritan lo que sí se puede comprar es un es un calibrador de color como el color monkey o alguno de estos y calibrar nuestra pantalla para que por lo menos lo que nosotros vemos aquí el rojo coincida con el rojo el azul con el azul y que lo que nosotros veamos acá sea el color más real posible entonces ahí sí es importante vamos a ver aquí algunas preguntas más la versión paga permite reducir vamos a mandar este la versión es que si se puede hacer la capacitación la sony z190 probablemente lo hagamos un poquito más adelante ahorita este digo este tema si es es diferente a lo que a lo que hagamos por ejemplo aquí hay una pregunta una pregunta interesante que la computadora se alenta en el momento de hacer los cambios vamos a hablar la próxima semana cómo optimizar el sistema hay ciertas herramientas que podemos utilizar para hacer todo esto mucho mucho más mucho más fluido y trabajar de una forma mucho más mucho más rápida entonces este preguntan acá que dónde está el link de descarga en la descripción del video viene la liga te suscribes ahí y de ahí te llega la liga para que puedas hacer la descarga vamos a ver otras preguntas qué características mínimas en la computadora se requieren para correr bien en DaVinci Resolve se recomienda tener un procesador cuando menos un procesador de cuatro núcleos de preferencia 16 gigas en ram un gpu dedicado con al menos unos 2 2 gigas en ram a lo mejor un poquito más a nosotros en particular nos gusta más nvidia que amd sin embargo con amd funciona también sin ningún problema entonces lo puedes trabajar así y de preferencia un disco duro rápido obviamente a mayores especificaciones de tu equipo puedes este puedes trabajar con media 4k con media 8k en fin sin embargo la próxima semana vamos a hablar algunos trucos acerca de cómo optimizar el rendimiento para que puedas trabajar lo mejor posible con el equipo que tengas independientemente de las características del equipo leandro nos pregunta que si para trabajar con hdr necesitamos la versión pagada si para trabajar con hdr si se necesita la versión pagada pero ese es un tema que va a ser diferente nos pregunta Ismael que si hay alguna forma de configurar el software para maximizar el rendimiento es lo que comentábamos la próxima semana vamos a hablar acerca de algunos trucos para optimizar el sistema y trabajar de una forma un poquito más más eficiente que si vamos a ver cómo igualar archivos de video de distintas cámaras no en este en este en este curso en particular no aquí vamos a trabajar estrictamente sobre esta sobre esta media desgraciadamente digo quisiéramos poder hacer todo sin embargo el meter ejemplos de distintas cámaras con media nativa y todo esto haría que que el que el archivo fuera inmenso entonces ahorita nos vamos a enfocar específicamente sobre esto en el curso de certificación que les comentábamos ahí sí se cubre absolutamente todo eso es un curso obviamente muchísimo más extenso donde sí hablamos de de todo eso en la versión gratis solamente puedo trabajar con los proxys no si te debe de trabajar con este si te debe de trabajar con 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 mxf en este caso son archivos archivos mb en h.264 entonces no tenemos no tenemos mayor mayor problema imagínate audiovisual desde que compraste tu davinci hasta la fecha está actualizado sí de hecho nosotros empezamos trabajando con davinci versión 9 y pues vamos ahorita en la 16.2 y todas las actualizaciones han sido han sido gratuitas hasta el momento y por lo que sabemos no piensan no piensan empezar a cobrar ni nada eso entonces nosotros lo compramos una vez y desde entonces desde 2012 para acá seguimos utilizando la misma licencia para editar hdr necesito un monitor hdr sí de preferencia puedes no hacerlo sin embargo lo mismo que hablamos con el tema de un monitor no calibrado si tú no puedes ver el efecto de hdr no puedes corregir en hdr ¿a qué me refiero? un monitor que no sea hdr en el momento en el que subes la luminancia a más de 120 nits 130 nits ya no te va a dejar ver correctamente y en hdr te puedes llegar a ir hasta mil nits entonces si tú no puedes ver de forma correcta la imagen obviamente es muy difícil poder juzgarla entonces sí es importante por lo menos monitorearlo si a lo mejor no tienes un monitor profesional hdr por lo menos a lo mejor en alguna televisión o en alguna pantalla que tenga el modo hdr pero necesitas algún convertidor en este caso por ejemplo nosotros tenemos una tarjeta black magic que permite mandar la señal hdr a través de hdmi una tarjeta de hecho es de las más sencillas 4k hdr que tiene black magic y con esa tú conectas vía hdmi a una pantalla una pantalla de tele por ejemplo que te soporta hdr y puedes monitorar la señal en hdr sin ningún problema ¿cómo podemos calibrar nuestros monitores desde casa? necesitas un calibrador hay distintos los de xrite son los más comunes el color monkey es el más económico hay uno que se llama i1 pro que es un poquito más caro y hay distintos programas los calibradores vienen con su propio software pero hay otros programas como calman como display cal etcétera que te permiten calificar shoot producciones ecuador que si hay que con un flujo de trabajo de premiere se puede exportar a da vinci con las transiciones de preferencia no de preferencia hay que evitar transiciones y todo esto esas déjalas al final ya que regreses a premiere intenta exportar sin transiciones sin ningún efecto especial solamente la media la media original la mandas a resolve trabajas en resolve reexportas los clips y luego lo mandamos a premiere que es algo de lo que vamos a ver la próxima semana emil spencer nos pregunta que de cuántas horas es el curso de certificación el curso tiene una duración de 7 días y las sesiones son de 3 horas de 3 horas diarias vamos a ver todo esto el costo son más o menos 180 dólares está disponible se pueden hacer pagos a 3 y 6 meses sin intereses o hasta 12 meses con intereses estamos utilizando la plataforma de mercado pago que creo que si funciona en todos lados entonces pueden pagar con tarjeta de débito con tarjeta de crédito con este pueden hacer una un depósito en una tienda oxxo etcétera sin ningún sin ningún problema que si en mi experiencia es recomendable hacer la edición del proyecto en algún otro software de edición de video para después corregir el color en resolve depende hay gente que se siente mucho más cómoda editando en un programa a lo mejor el flujo de trabajo completo lo hacen en avid vamos a suponer y quieren corregir color en resolve así es como trabajan por ejemplo muchísimas de las series de televisión se editan en avid pero el color se corrige en resolve entonces puede ser o trabajan en premiere o trabajan en final cut etcétera ahí es cuestión de preferencias puedes empezar y terminar el proyecto al 100% en resolve sin ningún problema obviamente es más fácil porque no tienes que estar migrando exportando edls etcétera hacerlo directamente en resolve pero no es estrictamente necesario como tú quieras este Pablo Salvador Moreira de Uruguay saludos que si dejaría de editar en plataformas conocidas y pasarme 100% a DaVinci de hecho hemos ya editado muchos proyectos directamente 100% en DaVinci cosas que hemos hecho en HDR cosas que hemos hecho que requieren temas de color mucho más sofisticados los hemos empezado y terminado en resolve sin ningún problema y bastante bastante rápido ¿no? Kimbo Carmona ¿cuál es la forma de trasladar el flujo de trabajo de Premiere Resolve? vamos a ver la próxima semana vamos a explicarles ahí la próxima semana cómo hacerlo es muy sencillo luego entre AMD Ryzen 9 Frentacore y 9 Intel ¿cuál de los dos para proyectos 4K? bueno ahorita hasta donde sabemos no hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos pero los Threadripper de AMD dicen que están brutales no he tenido oportunidad de jugar con ellos pero dicen que funciona que funciona impresionante entonces hay mucha gente que está recomendando Threadripper hay otros que se van con Intel nosotros hemos trabajado con i9 en una laptop una laptop de Lenovo que por cierto no hemos hecho el review próximamente lo haremos y funciona súper bien o sea hemos trabajado 4K hemos trabajado 4K RAW etcétera sin ningún problema ¿qué tanto Jorge Andrés Díaz nos pregunta que qué tanto difiere el tiempo de render con respecto a Premiere es como 300% más rápido Resolve más o menos si tienes un buen GPU si tienes un buen GPU por ejemplo en la versión Studio utilizas el modo de codificación de NVIDIA y es rapidísimo entonces si es como 200 250 300% más rápido que Premiere más o menos nos preguntan que si podemos explicar cómo renderizar en granja con otro con otro servidor vamos a ver si podemos hacerlo si podemos hacer este si podemos hacer algo sobre eso nada más que ahí tendríamos que configurar equipos porque aquí no aquí renderíamos directo en este equipo no no utilizamos una granja de render pero vamos a checarlo que le trabaja dice Ángel García que le trabaja mejor Premiere que DaVinci con un video sencillo este hay cada configuración es diferente en el que depende de los codecs depende de una serie de cuestiones no no es que un software sea mejor que otro o peor que otro o que sea mejor trabajar en Premiere que trabajar en Resolve o viceversa el mejor software es el que te permite hacer el tipo de trabajo que necesitas entregarle a tu cliente de forma eficiente y de forma eficaz entonces si te funciona bien Premiere puedes trabajar todo en Premiere y hacer la corrección de color en Resolve si deseas no hay ningún no hay ningún problema Gustavo Isaí que si no reconoce el GPU AMD no dejaría el Resolve no si si te debe de reconocer el GPU AMD de hecho hasta donde sabemos digo aquí no tenemos ningún GPU AMD pero hasta donde sabemos si lo reconoce sin ningún este sin ningún problema Ismael que como se llama el sistema de streaming este no sé a qué te refieres si nos puedes poner la pregunta de nuevo a qué sistema de streaming te refieres y con todo gusto te lo conecta te lo contestamos José Israel Guillén este nos pregunta que si la certificación está incluida en el curso si este de hecho es el curso de acuerdo a a lo que Blackmagic de hecho es el curso oficial de Blackmagic yo estoy certificado obviamente por Blackmagic como instructor entonces es la metodología de Blackmagic con el temario Blackmagic y una vez que se termina el curso se hace el programa se hace la certificación sin ningún costo adicional donde ustedes pueden tener la certificación directa por parte de Blackmagic y pasando el examen el examen requiere tener un 80% de aprobación es un examen más o menos de 50 preguntas aleatorias tienes dos horas para presentarlo y se hace en línea y contestas las preguntas y si obtienes más de 80% ellos te generan un diploma de certificación que tiene toda la validez sin ningún problema entonces si está totalmente incluido nos pregunta Robay que cuál es la ventaja de hacer video con laptop la verdad es que por ejemplo yo no te cambio el trabajar con la comodidad de monitores grandes de un teclado etcétera por trabajar en una laptop sin embargo en muchas de las ocasiones si estás en locación obviamente no puedes llevar todo esto o no puedes llevar una computadora de escritorio entonces tienes que trabajar en una laptop no es que uno sea peor y otro sea mejor dependiendo de las circunstancias y también de lo cómodo que sea ahora sí que yo prefiero trabajar en una computadora de escritorio 100% si puedo si estoy aquí en la oficina obviamente nunca voy a trabajar en una laptop si tengo acceso a la computadora de escritorio simplemente porque yo puedo estar aquí sentado no tengo que estar con la cabeza agachada no me duele el cuello hasta después de estar cuatro horas metido en fin entonces pero no no es que sea peor o no cada quien este pregunta John Torres que qué tan necesario es utilizar el Resolve Mini Panel con el software te vuelve muchísimo más rápido o sea una vez que empiezas a utilizar el panel yo creo que te vuelves como un 80% más rápido en todos los procesos una vez que te aprendes dónde están los botones etcétera simplemente vas picando corrija esta vez a la siguiente toma corrija siguiente toma siguiente toma siguiente toma y te vas muchísimo más rápido que si lo tuvieras que hacer con el mouse sin embargo no es estrictamente necesario puedes o no usarlo puedes utilizar el Advance puedes utilizar este puedes utilizar el Micro puedes utilizar el de Tangent o puedes utilizar el mouse sin ningún problema no es estrictamente necesario nos pregunta que si en el curso me imagino que en el curso de certificación este nos ayudan nos enseñan a operar el Mini Panel si vamos a hablar un poco acerca de los paneles y de las ventajas de operación del panel entonces ahí lo vamos a hacer lo vamos a ver este sin ningún problema PFX Fan espera noticias de la información que me pides no lo sé estrictamente a qué se refiere William Santamaría en el curso completo nos entregan material para trabajar no les entregamos a ustedes todo el material en un esquema similar al que al que al que hicimos esto nada más que obviamente el material el material oficial se incluye todo el material de descarga se incluye la guía que es prácticamente la guía de todo el curso tiene incluso también la parte de preguntas rápidas de cada uno de los módulos que son algunas de las preguntas que pueden venir en el módulo de certificación y la certificación entonces incluimos tanto el material como la guía como el como el el acceso al examen de certificación sin ningún problema Rubén Aguilar que si vamos a ver algo de Fusion en el curso si en el curso se ve se ven algunas cosas de Fusion de hecho abarca cada uno de los distintos módulos abarcamos la pestaña de Cod la pestaña de edición abarcamos Fairlight abarcamos Fusion abarcamos color prácticamente todo el sistema la idea es tener un conocimiento desde la ingesta de media hasta la entrega del proyecto final con todas las distintas características este el Tafor desde Canarias que que es mejor DaVinci o PowerDirector mira PowerDirector es una solución de consumo DaVinci es una solución profesional dentro de los dentro del software profesional estás hablando de Premiere este Avid Resolve este Final Cut para algunos pero PowerDirector si es un poquito más de 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 consumo Tadeo Mandoki nos pregunta que si podemos explicar cómo pasar de Final Cut a DaVinci vamos a ver si podemos conseguir información desgraciadamente no tenemos aquí ya nada de Max entonces este pero vamos a ver si podemos conseguir la información y con todo gusto lo platicamos no se los vamos a poder demostrar la próxima semana pero este pero con gusto la comentamos sin ningún sin ningún problema nos pregunta Leandro Chirico que si hay un paso a paso a la hora de realizar el color de un video si de hecho vamos a hablar de eso hay un orden no tienes que seguir un proceso y ese proceso lo tienes que respetar siempre porque de lo contrario los resultados pueden ser pueden ser adversos Alex Cáceres dice que que cada vez que abre DaVinci le pide colocar el serial me imagino que tú estás en Brasil porque esto está en portugués este si tienes la versión que viene con la Pocket viene una tarjetita dentro de la caja de la Pocket donde viene tu número de serie entonces necesitas ingresar el número de serie que viene en la tarjetita dentro de los manuales de la Pocket ahí es donde está la información Juan David Cardona saludos desde Pereira Colombia que si tendrán explicaciones de desarrollo de reductores de ruido vamos a ver si podemos hacer algo con algún con algún este plugin nos dicen nos dice Colina reacciona que si vamos a subir el el video al canal si lo vamos a tener lo vamos a tener este más tarde vamos a ver cómo queda la grabación este si queda bien la dejamos directa si no lo vamos a hacer este si no subimos la versión grabada luego nos preguntan que cuál es la manera de trabajar archivos entre Premiere y DaVinci la próxima semana vamos a hablar de eso este Robay nos dice que el curso donde va a ser va a ser en línea vamos a utilizar la plataforma de Zoom entonces en cualquier lugar del mundo con una conexión a internet puedan entrar sin ningún problema Junior Gómez López que si en las grandes ligas usan Resolve o colorizan Avid normalmente se utiliza Resolve o hay otras soluciones de color Avid normalmente se utiliza para editar pero el color lo hacen ya sea en Resolve o en Baselight todas las películas invariablemente van o en Baselight o en Resolve para temas de corrección nos pregunta que si Red Giant se puede instalar en DaVinci este si algunos plugins de Red Giant son compatibles con DaVinci por ejemplo todos los de Universe son compatibles con DaVinci y aparecen dentro de los efectos ahí sin ningún sin ningún problema en el proceso de color nos pregunta William Santamaría que si hay variaciones en la estructura al trabajar con material que no están es log si log etc el orden de procesos es exactamente el mismo obviamente hay que hacer algunas cosas previas con un material que está en log a un material que está en REC 709 pero el proceso es básicamente el mismo pues bueno creo que ahí quedaron los comentarios espero que esta información les haya funcionado les recuerdo la gente que no pudo bajar el material les vamos a mandar un correo a ver si nos da tiempo de subir el material fraccionado hoy si no lo estaremos mandando mañana con la liga para que puedan descargarlo en partes y la próxima semana iremos avanzando con el resto de los temas y ir viendo como ir haciendo todos los proyectos en DaVinci Resolve pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente la próxima semana muchas gracias adiós gracias Gracias por ver el video.